Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Elena y hoy os voy a enseñar a hacer este filtro de cómo hacer que varias cosas o varios objetos giren alrededor de tu cara. Y bueno, vamos a lo primero de todo, os he dejado el link en la descripción, es el Face Assets. Ahí vamos a Mesh y vamos a coger el Head o Cudder, el OVJ, el que acaba en OVJ y simplemente lo vamos a arrastrar. Se nos habrá creado esa carpetita, esa cosa ahí rara. Bueno, vamos a ir al Material, al de abajo de todo y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Lo pondremos en Add y en Flat, ¿vale? Pero bueno, antes de nada deciros que esto lo voy a dejar yo en normal porque si no, no vais a poder luego verlo bien. Pero esto debería estar así, ¿vale? Aunque luego lo voy a repetir, no os preocupéis. Así que lo vamos a poner en Alpha y lo vamos a dejar normal. Ahora vamos a añadir un nuevo objeto y como siempre un Face Tracker. Seleccionamos el Face Tracker y lo insertamos. Y ahora vamos a arrastrar el Head o Cudder hacia el Face Tracker, es decir, tiene que estar dentro del Face Tracker. Se nos habrá quedado esta cabeza súper grande, así que vamos arriba del todo y la vamos a escalar y a poner chiquitina. Bueno, chiquitina no, del tamaño de nuestra cabeza un pelín más grande. Yo os recomiendo más o menos así, pero bueno, luego lo podéis ir editando dependiendo del filtro. Ya vais a ver para qué va a servir esto, ¿vale? Yo lo voy a poner un poco más grande para que haya un poco de margen. Bien. Bien. Lo miramos y si nos gusta y estamos satisfechos, pues lo dejamos así. Añadimos otro nuevo objeto, en este caso un objeto nulo, que ya lo vimos en lo de las animaciones, que el objeto nulo simplemente no es visible, no se ve nada, pero va a ser muy importante para este filtro. Lo vamos a meter dentro del Face Tracker, ¿vale? Y una vez que esté metido en el Face Tracker, parece que no hemos hecho nada, vamos a la perspectiva y lo vamos a poner en el top. Y ahora vamos a meterlo en el centro de nuestra cabeza, tiene que estar. Así que con la herramienta de arriba de mover, lo ponemos en el centro. Muy importante que esté en el centro de nuestra cabeza. Revisamos y si vemos que está todo bien, vamos a añadir ahora sí que sí nuestros elementos con planos. Yo en este caso he elegido planos. Estos planos tienen que estar dentro del objeto nulo, o sea, dentro del Face Tracker y dentro del objeto nulo. Simplemente arrastramos y nos va a salir que está como escalonado. Tiene que estar de esa forma. Y yo en este caso pues voy a ir añadiendo los materiales y los planos que quiero. En este caso yo voy a elegir cuatro, así que he duplicado, Control D o Comando D o Clic Derecho Duplicar y simplemente vamos colocándolo. No movemos el objeto de arriba, o sea, en el eje Y, perdón, ese no lo vamos a tocar. Con esto que estoy haciendo yo ahora, estaría perfecto. Y lo vamos a rotar porque no queremos que quede recto, sino que cuando vaya al lado de la derecha se quede como girado, ¿no? Entonces yo lo voy a girar 90 grados, sería, lo podemos hacer como lo estoy haciendo yo ahora, que es con lo que veis arriba que está azul, con eso de ahí, o simplemente editando ahí en rotación, vamos cambiándolo. Como veis va a ser 0 en X, 90 en Y y 0 en Z. Y es que como no tenía muy claro cuál era, pues estuve aquí enredando. Pero va a ser así, ¿vale? Y una vez que lo tengamos este, simplemente duplicamos para poner el del otro lado. Podemos hacer más, podemos hacer 8, podemos hacer 20, los que queramos. Yo recomiendo que sean múltiplos de 4, es decir, 4, 8, 16, ¿vale? Pero es que, bueno, a ver, lo podéis hacer como queráis, esa es mi recomendación. Ahora vamos a repetir y vamos a hacer lo mismo y vamos a añadir los materiales. En el caso de la cabeza vamos a ir al de Form Material y ahora sí que sí, lo voy a poner en Add y bajo la opacidad. ¿Veis que se ve el fondo Atlas? Bien, importante esto. El Head o Cudder va a ir arriba del todo, delante del objeto nulo, ¿vale? Tenemos que colocarlo por encima del objeto nulo, para que así no se vea el plano de Atlas, es decir, que cuando gire se nos tape. Esto tenéis que hacerlo porque si no lo hacéis no va a dar esa sensación de giro. Ahora simplemente estoy añadiendo nuevo material para los planos. En este caso yo he puesto un teléfono y un café. Recordad que esté el material en Flat y en Opacidad 100. Simplemente añado EPNG 500 x 500 píxeles y a 72 píxeles por pulgada. Siempre me preguntáis el tamaño así que este es el tamaño que yo uso. 500 x 500 píxeles y a 72 píxeles por pulgada. Para que no tengáis problemas de tamaño o de ningún error o que os ocupe mucho el filtro, ¿vale? Simplemente he repetido ahora lo mismo con el material del teléfono. Pero bueno, por si no lo sabéis, pues os lo hago. Tenéis vídeos en mi canal donde explico esto, pero bueno, siempre es bueno repetirlo. Añadimos la nueva textura y en este caso el teléfono. Puede estar en PNG, JPG, siempre que sea un formato de imagen. Aunque parezca que no nos haya cambiado nada, simplemente lo que vamos a ir ahora es en los planos y añadiendo los materiales. Añadimos material, el café o el teléfono, el que queramos. Y repetimos este proceso. Añadimos material y en este caso el café. Y ya tendríamos todos los materiales. ¿Veis que no se ve el de la derecha? Eso es porque tenemos que ir a material, muy importante esto de aquí. Y hay una zona que pone double size. Debajo de render option, justo abajo pone doble lado. Pues lo activamos. Importante activar esto para que se vea. Lo activamos en las dos cosas, en el café y el teléfono. Y así ya veis que se puede visualizar bien esa parte de ahí para que se vea ambas partes, tanto cuando gire por un lado como cuando gire por otro. Y ahora ya casi, casi tenemos el filtro. Simplemente vamos a mostrar el patch editor y esto ya lo hemos hecho más veces. Ya veréis que es muy fácil. Damos clic derecho. Y ponemos loop animation. Lo dejamos. No lo vamos a tocar por ahora. Vamos a transición. Añadimos. Y de nuevo clic derecho. Y ahora vamos a ir al objeto nulo. Y en la flechita de rotación lo activamos. Objeto nulo, no los planos. Objeto nulo. Y en transición, en el final, en el eje Y, vamos a poner 360. Y ahora simplemente unimos. Todos con los de arriba. Y ya nos va a girar. ¿Veis que nos gira muy rápido? Bueno, no os preocupéis. En duración lo podemos bajar. Por ejemplo, 4. Para que vaya más despacito. ¿Veis que está muy abajo? Igual lo queremos más arriba. Pues no tenemos que ir tocando plano por plano. Bueno, ahora lo que... ¿Veis que igual se me mete un poco el pelo? Ahí hay una zona que se me mete el pelo. Bueno, pues para que no pase eso, simplemente tenemos que editar el objeto que habíamos hecho al principio. ¿Vale? Lo ponemos ahí. ¿Veis que está? Bueno, ahora está grande. Pero lo puedo poner igual más abajo. No sé, eso ya como vosotros veáis. Ahí lo podéis editar en formato. Si solo elegís uno, una flechita, se va a alargar, se va a ensanchar. ¿Vale? Eís probando de lado a lado para que todo veáis que vaya más o menos bien. Vamos a cambiar un poco de la cabeza de cada uno. Y en el objeto nulo lo subimos para arriba, porque queremos que quede en la frente. Ahí. Y listo. Revisad un poco, porque a veces este no es muy preciso, pero ya tendríamos nuestro filtro. Así que nada, ahora simplemente nos lo enviamos a nuestro móvil y no va a haber ningún problema. Este tipo de filtro carga muy rápido, va bastante bien y está muy chulo. Sería en tema de selfies, por si lo subís a Instagram. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Acordaros de darle like, de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.